¿Por qué es tan importante el flash? La razón es bien sencilla. Llevar un flash es como llevar una luz portátil en el bolsillo que nos permite fotografiar en cualquier lugar, sin preocuparnos qué tipo de luz hay o si tenemos la suficiente. Además es una luz blanca que está equilibrada a 5.500 grados Kelvin de temperatura de color. La misma a la que está graduada en nuestra película fotográfica, por lo que es la luz ideal para reproducir los tonos y colores de cualquier objeto, sin necesidad de colocar filtros. Sin embargo, como todo, tiene sus limitaciones. Al ser un tipo de luz puntual no es capaz de iluminar escenas lejanas como paisajes o grandes recintos, por lo que debe ser entendido como un arma rápida y eficaz para iluminar objetos a distancias relativamente cercanas. Con un flash hay que tener siempre muy presente a la distancia que nos situamos de los objetos a fotografiar si queremos buenos resultados. Otra información importante que sin duda os va a sorprender es que cuando se trabaja con flash no hay que hacer caso de lo que diga el fotómetro. Este seguirá funcionando, pero nosotros lo ignoraremos. Atención a esto. Solo le tendremos en cuenta cuando, aparte de la luz de flash, nos interese también captar la luz ambiente del lugar donde estamos. Y es que el flash es otro mundo. Lo primero que tenéis que saber es que los flashes que utilizamos hoy en día son flashes electrónicos de tipo compacto. Electrónicos porque una vez descargada su potencia se autorrecargan automáticamente y su uso es prácticamente ilimitado. Y compactos porque traen unidas las dos piezas principales de que constan el generador y la antorcha. Funcionan de la siguiente manera. El generador, por medio de unas pilas o baterías recargables, genera la corriente eléctrica. La antorcha tiene en su interior un tubo de cristal cargado de un gas noble, el xenón. En los extremos de este tubo hay unos diodos que son los encargados de poner en contacto la corriente eléctrica con dicho gas. El resultado de esta fusión es una explosión que produce ese destello tan característico de la luz de flash. Hay flashes dedicados, es decir, que sólo se pueden utilizar para la marca de cámaras que fueron diseñados. Otros, en cambio, aunque dedicados, permiten el cambio de zapata y de esta forma se pueden acoplar a diferentes marcas de cámaras. Por último, los flashes multidedicados nos permiten incorporarlos prácticamente a cualquier cámara. Las cámaras digitales utilizan flashes que, aunque funcionan exactamente igual que los diseñados para las cámaras analógicas, están dedicados expresamente para ellas. El flash se instala en la cámara por medio de la zapata de conexión. Esta tiene una pequeña muesca en su base que, cuando se acopla al contacto central de la cámara, sirve para transferir datos entre cámara y flash, estableciéndose de esta forma una comunicación entre ambos imprescindible para realizar fotografías. Otra información importante que tenéis que conocer es el llamado número guía del flash. Todos los flashes tienen un número guía. El número guía determina la potencia de vuestro flash. Contra mayor es el número guía, mayor será su potencia y, por lo tanto, a mayor distancia podrá iluminar. El número guía se relaciona directamente con el asa de la película fotográfica o de vuestra cámara digital. A mayor número asa, mayor alcance tendrá vuestro flash. Por ejemplo, un flash número guía 20, que es un número aceptable, a 100 asa puede llegar a iluminar hasta 9 metros. En cambio, a 400 asa, ese mismo flash alcanzaría hasta los 18 metros. Y hasta aquí los aspectos comunes del flash. El problema de mucha gente es que insiste en explicar el tema del flash de forma global y esto, a mi entender, no es posible. Lo que vamos a hacer aquí es ir conociendo los diferentes tipos de flashes que hay e ir viendo cómo funcionan, pues no todo lo que os enseñemos para uno os va a servir luego para el otro. Exceptuando el flash de estudio, que veremos más adelante, los tipos de flashes que más se utilizan son estos tres. El flash manual, el flash manual con automatismos y el flash TTL. Lo normal es que cuando compremos un flash, este aparte de manual pueda ser también TTL, por ejemplo. Es decir, que según cómo le ajustemos funcionará de una u otra forma. O puede ser también manual y manual con automatismos o incluso manual con automatismos y TTL. El flash de estudio profesional es único y no se presenta con ningún otro tipo de flash. Este tipo de flash es el más rudimentario, pero sin lugar a dudas también el más creativo. Todos los flashes, independientemente si son del tipo TTL o con automatismos, llevan siempre la posibilidad de ser manuales también, aspecto este que dice mucho a favor de este tipo de flash. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero de todo, colocaremos la cámara en manual. Con un flash manual, se debe trabajar siempre con la cámara también en manual. Os hemos dicho que hay que olvidarse del fotómetro de la cámara cuando se trabaja con flash. Sin embargo, para hacer una fotografía sea en analógico o en digital, hay que colocar siempre un diafragma y una velocidad determinada para que ésta se exponga correctamente. Pero, ¿qué diafragma y qué velocidad poner si ahora no me puedo guiar por el fotómetro de mi cámara? Vamos a verlo. Vayamos primero con la velocidad. El flash es una explosión de luz blanca que dura entre un milosavo y un diez milosavo de segundo. Es decir, que es muy rápido. Aparece y desaparece. Si queremos que la fotografía quede bien expuesta con luz de flash, tenemos que colocar una velocidad de obturación en nuestra cámara que mantenga el obturador de ésta abierto mientras se esté emitiendo este destello. Esta velocidad es la llamada velocidad de sincronización cámara flash. Todas las cámaras la tienen, en muchas bien escritas de diferente color, para hacérnosla ver más claramente y en otras detallarán las instrucciones de la cámara. Suele oscilar entre 60 y 125. Si tienes alguna duda, pon directamente la más lenta, 60, y no tendrás problemas. Si te cuesta encontrarla en las instrucciones, haz lo siguiente. Pon la cámara en programa, saca el flash retráctil, pulsa el disparador a la mitad y automáticamente te aparecerá. Esa será tu velocidad de sincronización con el flash. Nunca parla latantana Gracias.